Los versos que estoy cantando, los voy llenando con el cor Solos del flor de Durazgo, un caballo muy bonito Fue de los cascos riqueros, el azote de Jalisco Caballo de gran alzada, que nunca fue derrotado Nació en Auclán de la Grana y creció en todo el estado Su madre fue la Tejana y su padre el Colorado Dicen que el flor de Durazgo Pudo ser más afamado Al rico pava de cumpas, pa' que no hubiera ganado Dicen que podía ganarle al potro lobo gateado Llegó gente de pihuaco, de la barca y sangre gollo A ver al flor de Durazgo, cuando le gano a las de oros Aunque le gano a un jurado, le gano de todos modos Le buscaron un caballo, para acabar con su mamá Le prepararon al rayo, del flor de Guadalajara Y ganó el flor de Durazgo, como se le dio la gana De los domingos de Navos Que ganó a Puerto Vallarta Palacio el flor de Durazgo El que montó a la potranca Y así se acabó el caballo Más veloz de la comarca ¡Claro la potrancilla! ¡Claro la potrancuja! ¡Claro la potrancilla! ¡Claro la potrancilla!